Buenos días Federico, buenos días Verónica, un incendio de grandes proporciones recifrándose en la cuarta 9 de Sebastián Lorente, en el centro de Lima, un depósito donde se guardaban muebles de madera, mesas, sillas, hay una quinta con 15 familias a la espalda de este depósito que se ha visto sacrificadas a esta hora de la mañana después de casi 50 minutos de trabajo arduo de los bomberos, ya están empezando con los trabajos ya dentro del depósito, las llamas ya han sido sofocadas y ahora están tratando de remover los escombros, gran cantidad de humo y mucha tofora aquí entre los vecinos que no entienden cómo es que se ha forjado, cómo es que se generó este incendio que se registró más o menos a las 6 de mañana del día de hoy, en el cuarto 9 de Sebastián Lorente, en Barros Altos, Federico, Crónica. Bueno, ¿se produjo a partir de qué hora exactamente? ¿Suponemos que no había personas dentro o sí las había? No había personas dentro, es lo que hemos podido constatar. No hay heridos. El propietario de este depósito acaba de llegar. Vamos a ver si podemos conversar con él. Señor, buenos días, ¿cómo se vio para América Latina? Señor, ¿qué había pasado con su depósito? ¿Me puede decir? Vamos a ir después. Bueno, señor, todavía cuatro supuestal más los bomberos y la policía le están tratando de explicar que no pueden ingresar, él está tratando de ingresar, quiere saber qué es lo que ha pasado con su depósito. Él no ha estado aquí, por lo que me informan, solamente había un vigilante que pudo salir ileso y tratar de ayudar a los bomberos a tratar de sacar todos los enteres que se estaban quemando dentro del depósito. ¿Qué sucede con las viviendas o inmuebles aledaños? ¿Hay posibilidad de que se extiende el fuego? No hay posibilidad de que se pueda extender el fuego. El depósito, como les digo, es de mesas de madera y sillas. Es un depósito maderero. Al costado, felizmente, este depósito se encuentra en una esquina, así que al costado hay una pista. No ocurre por el mayor riesgo ninguna vivienda. A la espalda de este depósito es donde se empieza ya a correr algún peligro, ya que se ubica una quinta con 15 familias que están, ellos muy asustados porque puede correr el fuego, verse perjudicada tu estructura de vivienda por este calor. Sí, Ricardo, estamos viendo las imágenes. ¿Cómo están los bomberos? ¿Se necesita de repente alguna ayuda adicional? ¿O están, digamos, con el agua necesaria para poder controlar el siniestro? Ya han sido cuatro bombas las que han llegado hasta este punto. Ellos han tomado también una piscina llenándola de agua para surtirse de la misma. Ellos ya están apagando ya este fuego, ya está casi controlado. Lo único que están ahora es removiendo los escombros, gran presencia de humo en lo que podemos constatar aquí. Vamos a conversar con un dirigente de la quinta colindante, la que se vería afectada. Vamos a conversar con él. En el momento, señor, muy buenos días, señor Rígame, usted es el dirigente de la quinta, ¿se ha afectado su vivienda con este incendio? Obviamente, obviamente, amigo, producto de la negligencia de los propietarios. La dueña se llama Francisca Chayna. Nosotros, reiteradamente, hemos hecho la denuncia correspondiente, pero nunca nos han hecho caso. Esto, anteriormente, esto ha sido un cine. Esto ha sido un cine, anteriormente. Y ha sido acondicionado a una carpintería, ¿no? Entonces, acá se prepara todo lo que es muebles, sillas, y el acabado que le hacen, lo hacen con un material inflamable. ¿Es en realidad original, señor Rígame? Obviamente, no sé si se habla aquí por un cortocircuito o producto de la negligencia, porque al preparar ese material inflamable, lo hacen con carbón. Y ese material tiene que estar caliente para poder diluir el líquido y poder partizar los muebles. Eso sí es cierto, eso sí es cierto, porque nosotros nos costamos. Porque, inclusive, el cilindro lo ponen al lado del portón, al lado del portón. Cierran la puerta y lo ponen al lado del portón. Los vecinos, cuando pasan, tocan el portón y está caliente el portón, producto de eso. De hecho, eso yo lo puedo afirmar, porque es la pura verdad. No tenemos por qué mentir. No podemos por qué mentir. Y producto de eso, miren todo lo que ha sucedido. Señor presidente, José Zamora. Bien, Federico Verónica, para las tres dirigentes de la quinta colindante, he de estar... Un pausa. Ricardo. Ricardo, una consulta. Entonces, por lo que nos dice el vecino, esta fábrica de madera no debería encontrarse en ese lugar, porque por las imágenes que vemos en los alrededores hay viviendas, ¿no? Y antes era un cine. Lo dices, este lugar, este depósito ha sido acondicionado para hacer trabajos de madera, acabados de madera, por lo que menciona ese señor. Estos trabajos no estarían bien adecuados en este punto. Ahora, siendo trabajos de madera, es difícil suponer algo que pueda producir un incendio, ¿no? Porque no hay un agente de combustión en ese proceso, o sí, o hacían otras cosas, con soplete, con materiales de ese tipo.